recientemente he recibido esta herramienta de parte de artemio para mostrárosla y la verdad me ha encantado si quieres saber cómo se usa y qué más se puede hacer aparte de cortar simples círculos quédate a ver el vídeo esta herramienta es una cortadora circular quiere decir que sirve para cortar círculos la voy a usar sobre una de estas mantas de corte para no dañar una superficie cualquiera como veis yo ahora os voy a explicar cómo se usa pero también viene bastante claro explicado con fotos y en varios idiomas de hecho viene en español y también incluso te viene explicado cómo se cambia la cuchilla para que la veáis mejor voy a poner así para que veáis esto está mucho mejor pensada que otras herramientas de corte circular que hay en el mercado porque está realmente te sirve para centrarlo no para centrar el círculo que haces y saber muy bien por dónde te va a quedar que otros son un poco de adivina adivinanza donde va a cortar el círculo tiene esta parte central que es móvil que es a donde se le da para cortar el círculo y esta otra parte que es a donde se ajusta el diámetro del círculo no llega hasta el 1 el círculo más pequeño que puedes cortar aquí es de 2,5 centímetros de diámetro de hecho aquí no marca el radio del círculo marca el diámetro que eso puede llevar un poco a confusión para girar esto y ajustar el tamaño del círculo sólo tienes que darle a esta parte de aquí y lo digo porque esta parte de aquí arriba se le da para sacar la cuchilla imaginaros por ejemplo que quiero hacer un círculo de 10 centímetros de diámetro lo tengo en el 2,5 que es el mínimo pues le giro aquí y entonces aflojo esto lo pongo en el 10 que veis que tiene como una rayita transparente y si miras justo desde arriba creo que se observa en la cámara lo colocas en el 10 sabes que ahí va a estar el círculo te va a salir de 10 centímetros de diámetro y lo ajustas volviendo a girar la parte de aquí esta parte y ahí ya queda ajustado en 10 centímetros una cosa muy útil que tiene son estas marcas que tiene aquí porque ayudan a centrar y a imaginarte qué tamaño va a tener el círculo que vas a cortar y dónde va a quedar el centro que eso cuando quieres cortar un círculo alrededor de algo que ya esté impreso es muy importante porque te ayuda realmente a saber por dónde vas a cortar alrededor cosa que ya os digo no tienen otras herramientas de cortar círculos otra característica interesante de esta herramienta es esta goma antideslizante que tiene por aquí para que cuando la coloques en el papel pues se te quede mirad mirad lo intento mover lo que se me está moviendo es la esto esto es lo que se mueve pero como veis la herramienta sobre el papel no se mueve veis otra característica de esta herramienta es que trae aquí las cuchillas de repuesto veis simplemente engancháis la gomita por aquí y ahí está tres cuchillas de repuesto trae más la cuchilla que ya trae puesta aquí otra cosa que me ha encantado es que la cuchilla se esconda como veis ahora ahí no hay cuchilla pero si esta rosquita que hay aquí la giro va exponiendo la cuchilla y como veis la cuchilla es buena porque tiene doble filo corta por este lado y por este lo que permite que puedas cortar girando la herramienta en un sentido o el otro y qué pasa si has usado la herramienta tanto y tanto que ya te has gastado estas cuchillas que viene aquí más las tres de repuesto y ya las has gastado y necesitas seguir trabajando pues no te preocupes porque también están disponibles las cuchillas de repuesto se arrancan de aquí y puedes seguir o sea lo que me gusta es que se puede aprovechar esto se puede quitar y como veis aquí podéis mantener guardaditas vuestras cuchillas de repuesto sin que os cortéis ni que se pierdan el filo esperando su turno de ser usadas en muchos proyectos la cuchilla que tengo aquí es nueva pero imaginaros que ya está gastada y la necesito cambiar para cambiar la cuchilla tengo que aflojar esto hasta el punto de que lo pueda quitar de aquí y ahora tengo que desmontar esto ahora tengo acceso a esta parte de aquí que tiene la cuchilla metida aquí dentro y un muellecito no perdáis nada no toquéis la cuchilla agarradla por el manguito coger la que tenéis nuevecita ponerle el muellecito meterla por este lado fijaos que este otro lado es distinto es más estrecho pues meterla por este lado hasta que salga por ese veis y ahora esto lo tenéis que meter aquí de vuelta haciendo coincidir estas muescas que tiene aquí en los laterales con estas pequeñas muescas que veis vale que eso lo sujeta en posición para volver a poner esta pieza aquí antes de volver a enroscarla como había hecho antes lo mejor es quitar esta parte de aquí meterla aquí poner la otra pieza encima así en transversal para que no se sobresalga y ahora vamos a enroscar esto aquí sujeta la pieza sin tocar la cuchilla que corta mucho además está recién 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 nueva sin estrenar y la enroscamos y ahora lo que voy a hacer es guardar la cuchilla y ya está ya está vuelto a poner ya podemos volver a aflojar aquí para mover el diámetro y volver a ajustar para hacer el tamaño de círculo que queremos yo esta como casi no la he usado y la he cambiado por más bien para demostraros cómo se hace pues la vuelvo a guardar aquí porque la verdad es que está bastante nueva y corta de maravilla voy a cortaros el círculo más grande que se puede cortar y el más pequeño voy a subir la cuchilla sacar la cuchilla mejor dicho en este sentido giro y se afloja esto no lo gires más que lo que haga falta la pongo al máximo y el círculo máximo que hace es como de 15 con 2 centímetros de diámetro la coloco más o menos por donde quiero que me salga el círculo que es así así se que me va a cortar este tamaño y ojo que esto tienta ahora no hay que girar agarrando aquí no hay que girar y es mucho más fácil agarrando aquí aprietas un poco con las manos y giras y creo que saqué demasiado la cuchilla nos ha cortado el círculo perfectamente estas máquinas lo que tienen es que si yo ahora quiero cortar un círculo pequeñito y por ejemplo lo quiero hacer aquí pues como estoy pillando buena parte del papel con la máquina cuando gire el papel no se me va a mover y el círculo me va a quedar perfecto veis este es el más pequeño que hace la máquina y este es el más grande que hace la herramienta yo le llamo máquina pero bueno es una herramienta así más que una máquina la verdad es que es súper versátil porque entre este y este puedes hacer todos los tamaños que quieras lo que os voy a explicar ahora es que yo soy mucho de ahorrar todos los trocitos de papel que me sobran entonces esta máquina lo que tiene es que cuando no sujetas bien con todos los bordes el papel sobre el que vas a cortar el papel que hay debajo se te tuerce y el círculo no queda bien cortado pero eso tiene una solución tienes que recurrir a la vieja cinta de carrocero que no daña y así como a mí me gusta pues aprovechar todos los trocitos de papel así puedo aprovecharlos y cortar mis círculos aunque sea en trocitos de papel de sobra ahora centro el círculo entonces le doy a la... esto y no se me ha movido y he aprovechado ese papel ¿veis? se ha aprovechado este trocito de papel para cortar otro círculo y ahora le quito la cinta de carrocero el mismo problema podemos tener si queremos cortar un círculo ahora imagínate un círculo aquí centrado dentro de este lo aconsejable es que se haga primero el más pequeño y luego el más grande sin mover la herramienta si yo no me di cuenta y ahora quiero hacerle el círculo dentro necesito sujetar esto para que no se me mueva mientras corto si no se va a mover y se va a estropear el trozo de papel este medía 15 centímetros y corto uno de 10 dentro entonces ahora hago coincidir esta línea del 15 que la veis aquí que va hasta aquí, aquí también pone 15 con el borde del círculo y lo coloco así, ¿veis que ahora coincide la línea con el borde del círculo? porque así sé que ahora cuando corte el círculo de 10 centímetros me va a quedar centrado con respecto al de 15 y corto el círculo y me queda perfectamente cortado y perfectamente centrado el aro, ¿veis? la verdad es que queda impresionante, ¿a que sí? pero ya os digo, si queréis hacer un aro lo recomendable es que primero hagáis el pequeño mováis esto y luego cortáis el grande alrededor sin mover la herramienta del sitio y como veis me han salido perfectos los dos igualitos a pesar de que los dos los hice de distinta forma es una herramienta bastante precisa desde luego y habéis visto que corta muy bien desde luego el papel de impresora que es lo que he estado usando hasta ahora pero vamos a ver que otros materiales corta aquí se me ve cortando cartulina normal de unos 180 gramos cartulina escolar y como veis la corta de maravilla en esta prueba he cogido cartulina de unos 300 gramos bastante gorda del tipo que se usa en las tarjetas de visita para cortar materiales gordos aseguraros de que la cuchilla esté hacia afuera todo lo que puede estar como veis también la corta muy bien seguro que a muchos os interesa saber si corta la goma eva la corta sin problema, eso sí, presionar un poquito más de lo normal para llegar hasta el fondo con la cuchilla porque es tan gorda que si no, no la pilla del todo del todo pero la corta muy bien, como veis deja los bordes muy limpios para mí la prueba más difícil es si va a pasar esta, cortará fieltro tengo aquí fieltro de este que no es auténtico sino que es del que se usa ahora para manualidades porque es el que venden en bazares chinos es bastante gruesecillo y como veis al principio me cuesta porque si no sujeto muy bien el fieltro se tiende a arrugar cuando paso la cuchilla pero si lo sujeto bien del todo con la cinta de carrocero como veis al final lo corta muy bien la verdad es que estoy muy sorprendida, no creía que iba a ser capaz de hacerlo quizá os preguntéis que otras cosas puede hacer aparte de círculos tengo un papel de 4 centímetros de ancho para hacer una etiqueta y voy a pegarlo bien para cortarlo voy a ajustar el tamaño de corte de esto a un poquito más de 4 4 es el ancho de este papel entonces le pongo un 4 con 2 por ejemplo ¿por qué le pongo un poquito más? para que no me quede muy justo, ahora lo vais a entender lo coloco de forma que esta parte de aquí esté o bien justo al borde o bien por debajo del borde del papel podemos bajarlo un poco si queréis y que esta parte de aquí que marca el ancho esté centradita con el papel ahora está mejor centrada puedo ya bajar la cuchilla girándola en el sentido que marca, que pone más y ahora ya puedo cortar hasta que esta línea que veis aquí del 0 al 0 se ponga completamente vertical y perpendicular al borde del papel no sigo cortando porque si sigo cortando vuelvo a cortar por aquí y ya no quiero pasar de ahí le doy en el otro sentido y corto hasta que esta línea de 0 se ponga perpendicular al borde del papel y ya está, veis como ya me ha cortado un tag con la parte de arriba redondeada como es muy largo lo corto y me ha quedado un tag precioso para poner en los regalos de navidades cuando le haga un agujero pero esto será en un próximo vídeo como esto mide 4 de diámetro queremos ahora cortar un círculo más pequeño que 4 3 y medio y volvemos a hacer igual que antes volvemos a alinear esta parte del marcador lo tengo con la parte de arriba del papel cuando gire tengo que vigilar muy bien que cuando el 0 sea perpendicular tengo que parar cuando la línea del 0 sea perpendicular tengo que parar vuelvo a darle y lo mismo cuando la línea del 0 sea perpendicular tengo que parar y ahora que ha pasado nos ha quedado una etiqueta que si la hacemos así tiene una forma como más decorativa que esta la forma decorativa esa quedará más marcada cuanto más pequeño hagamos el círculo que cortamos ahora lo tengo al mínimo que es 2 y medio ya puedo girar hasta que se me ponga esto vertical y paro y vuelvo para atrás y giro hasta que se me ponga esta línea vertical porque ahora me ha cortado ahí el semicírculo decorativo que ahora simplemente hago así y hago así y veis tenemos otra etiqueta decorativa pero si ahora hago lo mismo que tenía por el otro lado tenemos ahora una preciosa etiqueta para donar por ejemplo la portada al libro y poner que es lo que hay dentro y ojo que yo he hecho el círculo completamente semicírculo pero podía no hacerlo totalmente semicírculo y mirad que chula me ha quedado frente a esta para gustos se hacen colores y por ejemplo también me permite con una etiqueta más grande centro esta esquina aquí marcada con la esquina del papel giro y ha quedado perfecta me encanta esta etiqueta si la hacéis en un papel pequeño no queda tan bonita porque como este es el tamaño más pequeño de círculo que podemos cortar el 2,5 queda mucho más bonito en esta proporción y ahora voy a hacer una tarjeta para poner en un regalo por ejemplo pero que puedas meter un mensaje oculto y ahora lo hago más pequeño lo voy a poner al 2,5 y lo voy a poner en este sentido porque lo que voy a cortar ahora es una lengüeta más o menos a esta altura y más o menos así centrada veis no corto del todo y entonces ahora lo que hago es tengo aquí un tag le falta aquí el agujero por supuesto que eso ya veremos en el próximo vídeo y calculo que más o menos lo quiero doblar así y una etiqueta más o menos de este tamaño no lo corto por aquí por donde he marcado con la tijera y cuando esto lo doble lo puedo meter así y he hecho una etiqueta muy chula puesto que además puede llevar escondido aquí un mensaje un mensaje de amor un agradecimiento lo que queráis y aquí el agujerito quedaría muy chulo estoy muy contenta con esta herramienta os la recomiendo de corazón y no porque me la hayan regalado ni porque narices de esas si a mí no me gustara yo no os la recomendaría corta de maravilla esta escala de aquí es buenísima para hacer todas estas cosas y es genial nunca tan contenta estuve con una herramienta y os digo que tengo otras dos y no me han gustado tanto así que do you fancy this artemio circle cutter ay ya no se pronuncia en inglés do you fancy this artemio circle cutter espero que sí y si te ha gustado recuerda vete ahí en la i al canal de artemio suscríbete también mira aquí en mostrar más para ver el catálogo de productos de artemio y el enlace a la página donde se puede encontrar en ese catálogo esta herramienta recordad que hay disponibles las cuchillas de corte extras para cuando todas estas que trae aquí se os gasten y esto va a tardar mucho porque cortan de maravilla y que si queréis saber dónde lo venden tenéis aquí un mail para contactar con artemio y que os oriente sobre dónde podéis conseguir según dónde viváis esta estupenda herramienta así que muchísimas gracias por ver el vídeo sobre todo si has llegado hasta aquí y hasta pronto en una nueva manual idea fancy looks muchas gracias miren miren